¡Hola! Soy The Crescent Esquivari y hoy yo te voy a enseñar a hacer un kimbap o sushi. Ingredientes. Vamos a necesitar algas, un tapete para sushi, arroz, jamón, vegetales que le den color. Vamos a pelar los vegetales. Ahora vamos a cortar los vegetales en tiras. Vamos a cocer los vegetales. Esto lo pueden hacer en la cocina tradicional o en mi caso en el microondas. Lo siguiente que vamos a hacer es preparar el arroz. Este va a ser con una taza extra de agua para que quede más pegajoso. Ahora vamos a extender nuestro tapete de sushi. Después lo que vamos a hacer es colocar el alga y vamos a poner el lado brillante hacia abajo. Vamos a humedecer nuestra mano en agua. Vamos a agarrar arroz y lo vamos a esparcir por toda el alga. Cuando ya tengamos extendido el arroz por toda el alga, vamos a empezar a añadir los otros ingredientes. Ahora voy a decir la diferencia entre el sushi y el kimbap. El sushi se le agrega cualquier tipo de pescado crudo, pero en el kimbap no. Se le puede agregar surimi, jamón o cualquier tipo de carne. Y también se le puede agregar huevos y varios ingredientes. Vamos a empezar a poner los vegetales. Lo siguiente que vamos a hacer es agregarle el jamón o la carne que queramos. Y opcional para agregarle más sabor es ponerle queso crema. Y ahora vamos a empezar a enrollarlo. Lo siguiente que vamos a hacer es cortar el rollo. Vamos a mojar la punta del cuchillo. Y vamos a dejar que la gota se esparza por todo esto. Y ahora vamos a empezar a cortar de esta forma. Así. Y así es como quedaría listo nuestro kimbap o sushi. Espero que les haya gustado. Comenten, suscríbanse, den like y visiten nuestro Facebook. Pura vida. Thanks for watching. Itadakimasu. Itadakimasu. Itadakimasu.